4. Catriona Gray, la ganadora de la corona de Miss Universo, publicó un par de fotos en las que aparece sin maquillaje y su rostro provocó un gran número de reacciones pero no todas fueron positivas pues algunos aseguraron que no luce hermosa. 5. Hace dos años Catriona Gray quedó tercer lugar del certamen Miss Mundo, pero este domingo 16 de diciembre tuvo su revancha y logró coronarse como la mujer más bella en el certamen de Miss Universo. 6. Catriona Gray, representante de Filipinas, se destacó en el concurso internacional de belleza desde que llegó a Tailandia, y se perfiló como una de las favoritas para ganar el concurso gracias a su desfile en traje típico y su impresionante vestido de noche, con lo que no solo obtuvo la ovación del público, sino los mejores puntajes del jurado. 7. Aunque durante la competencia Catriona Gray lució hermosa gracias al maquillaje, recientemente quiso demostrar que su belleza natural es una de las cualidades que la llevó a ser la indiscutible ganadora del concurso, sin embargo, espantó a quienes la vieron en la pasarela de Miss Universo. 8. Recientemente, la joven de 24 años compartió con sus más de 2,8 millones de seguidores en Instagram un par de fotografías con las que comprobó que no tiene ningún problema con aparecer en público sin maquillaje, y lució su rostro al natural. 9. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 54.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para mencionar que los cosméticos hacen magia, pues aseguraron que Catriona Gray no luce tan despampanante como en Miss Universo. 10. Aunque algunos usuarios destacaron que Catriona Gray luce más joven sin maquillaje, otros mencionaron que se ve demasiado ordinaria y no parece una reina de belleza. 11. Pese a que un gran número de internautas destacó que la joven filipina posee una piel envidiable, otros mencionaron que había concursantes más hermosas en Miss Universo que merecían la corona. 11. ¿Tú qué opinas? Con información de TV Notas, Publimetro e Infobaefoto, Instagram, arroba Catriona, barra baja Gray. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!